Aslan, los Aslan, bienvenidos, autoridades presentes, estimados amigas y amigos. A fines del siglo XIX llegan los primeros inmigrantes árabes a América, dejando sus hogares en Medio Oriente con la esperanza de llegar a nuevas tierras que acojan sus ilusiones. La búsqueda de la paz y la prosperidad se transforman en anhelos irrenunciables. Se trata principalmente de una migración de jóvenes que evitan el asedio y la presión de unirse al ejército del Imperio Turco Otomano, que dominaba la zona del Levante y se preparaba para la Primera Guerra Mundial. Otros eran emprendedores que buscaban en América tranquilidad y porvenir para los suyos, siendo posteriormente motivo de inmigración la inhumana ocupación militar de Palestina y el hostigamiento a su población autóctona. La travesía muchas veces comenzaba en el puerto de Beirut, en el Líbano. Los trasatlánticos eran la opción preferida. De esta manera nuestros padres y abuelos llegan a Chile, algunos directamente al puerto de Valparaíso y otros a través del cruce de la cordillera de los Andes a la altura de la provincia de Mendoza, en Argentina. Todos ellos, en su mayoría, provenientes de Palestina, Jordania, Siria y el Líbano. La adaptación no estuvo exenta de problemas y grandes sacrificios, que hoy aún lamentamos, como la pérdida de nuestro idioma natal y parte de nuestra identidad. Con el correr de los años, los inmigrantes árabes se fueron organizando en clubes, clubes deportivos, beneficencia, medios de comunicación, en árabe y en español, entre los que destaca el periódico Mundo Árabe, que tiene en sus archivos las pruebas de este camino de adaptación, éxito y contribución al desarrollo de una joven nación. De esta forma, la Federación de Entidades Chileno Árabes, FEARAP Chile, tiene su origen en la Asociación Chileno Árabe de Cooperación, que nace en la década de 1960, teniendo como objetivos centrales aglutinar, coordinar y representar a la colectividad chileno árabe de su institucionalidad a lo largo de todo el país. Me han precedido en el honor de dirigir a esta Federación grandes líderes y servidores públicos, a quienes deseo homenajear y agradecer recordándoles. Quiero destacar a Luis Karker y Víctor Ananías, fundadores de FEARAP Chile. También a Sabino Awad, Carlos Salomón, Nicolás Abumohor, Nelson Haddad, José Majlouf, Francisco Jarufe, Karim Madaim, Yasmín Evia, Juan Zacalja, Sergio Jadwe y Salvador Majlouf. Durante las últimas seis décadas, FEARAP Chile, con sus instituciones miembros y colaboradores desinteresados, ha logrado hitos de relevancia nacional para nuestra colectividad. Así pues, en el seno de nuestra organización se crearon instituciones educacionales, entre las que destaca el Colegio Chileno Árabe de Chihuayante, en Concepción, y el Colegio Árabe de Viña del Mar. Como a su vez, ha contribuido en el origen de diversos institutos chilenos de cultura árabe a lo largo de Chile y círculos de profesionales, que son a lo largo de nuestra historia un esfuerzo por acercar a los miles de kilómetros que nos separan de nuestra tierra y del mundo árabe, a través del entendimiento cultural y académico. Nuestra base se ha sostenido en lo trascendente y preponderante que es nuestra juventud, que desde hace 15 años ha organizado encuentros nacionales. Esta historia comienza el año 2000 en la ciudad de Concepción, en el primer encuentro nacional de la juventud chileno árabe, llamado Belén 2000. Luego replicado en distintas ciudades, tales como Iquique, La Calera, Olmue, Viña del Mar y Copiapó, aglutinando a jóvenes de todo Chile. El último de ellos, este año, en febrero, se realizó en la ciudad de Concepción. El décimo tercer encuentro nacional de la juventud chileno árabe denominado Escribe que soy árabe. Se desarrollan dependencias del colegio chileno árabe chihuayante y a su vez se realiza el tercer encuentro nacional de DAPKE y Folclor Árabe, gala cultural y artística que tiene como objetivo fundamental la difusión de la cultura árabe en Chile y su consolidación en las instituciones árabes de nuestro país, fundamentalmente por las nuevas generaciones. Creemos que estas iniciativas nos permiten mostrar la identidad de las futuras generaciones en todo Chile, labor que nuestra Federación se ha empeñado desde hace algún tiempo, viendo sus frutos en el recambio generacional de los liderazgos de nuestras instituciones en Chile. Así, la difusión de la cultura y la lucha por las justas causas de los pueblos árabes han sido eje propulsor de nuestra Federación. Por cuanto con gran éxito se han realizado siete festivales árabes en Chile, la última versión en la ciudad de Villa Alemana, con más de 5.000 asistentes. En el plano internacional, FEARAP Chile promovió y concurrió a la formación de varias federaciones hermanas nacionales en América Latina y a la Fundación Continental de FEARAP América, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el año 1973. Con el paso de los años, nuestra colectividad, que comenzó con humildes trabajos, edificios y pequeños comercios, transforma su actividad productiva dando paso a empresas de manufacturas, importaciones y a las primeras generaciones de profesionales que triunfan, destacan y construyen el crecimiento de nuestro amado Chile. Es por ello que en nombre de la colectividad chileno-árabe, en el año 1999, se crea el premio FEARAP Chile Centro de Estudios Árabes de la Facultad de Humanidades y Filosofía de la Universidad de Chile. Galardón que hoy nos convoca en su octava versión. Su nacimiento se rememora a la necesidad de realizar un reconocimiento a miembros de nuestra colectividad en agradecimiento a su contribución invaluable al crecimiento y desarrollo de Chile en diferentes ámbitos, además destacar a quienes han mantenido a lo largo del tiempo nuestras tradiciones y culturas liderando las instituciones que nos representan en nuestro país. En ese sentido, es menester detenernos y agradecer la contribución del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, con quienes hemos trabajado desde 1999 y nos han permitido galardonar a los miembros de nuestra colectividad en su casa. En esta octava versión de los premios FEARAP Chile Centro de Estudios Árabes, se ha determinado premiar a valiosos hombres y mujeres, descendientes de aquellos viajeros que soñaban solo con un buen pasar, que han destacado en el ámbito profesional, artístico, cultural, académico y político. Y así también, como ya lo mencionábamos, destacados líderes que trabajan al interior de nuestra colectividad, sintiéndonos orgullosos de todos y cada uno de ustedes. Por dejar en alto el nombre de la patria árabe, al igual de cómo se sienten orgullosos nuestros hermanos árabes que miran como ejemplo a Chile. Esperando que la unión entre las civilizaciones sea un primer paso para la paz y la reconciliación, vemos con gran preocupación la escalada de violencia que azota a nuestros hermanos. Ellos son los que más sufren con la injusticia de ocupantes y terroristas. Más que nada, nosotros somos la voz de los sin voz. Espero y tengan y tengo la convicción que más temprano que tarde, nuestra amada Palestina será libre de esta cruel ocupación y nuestros hermanos en Siria volverán a caminar libres del terror en la histórica Alepo. Muchas gracias. Aplausos 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 Muy buenos días. Comienzo por saludar a las autoridades asistentes, a la profesora Marcela Sedán, directora del Centro de Estudios Árabes, al señor presidente de FEARAP Chile, a los señores embajadores de países árabes acreditados en Chile, académicos, académicas, señoras y señores homenajeados. El Centro de Estudios Árabes, fundado hace 60 años, a través de una iniciativa que involucró a la Universidad de Chile, a la Comunidad Árabe de Chile y al Gobierno de la República Árabe de Egipto, en conjunto con la Federación de Entidades Árabes, han instituido un premio que reconoce la contribución de miembros de la colectividad al desarrollo del país. Aplausos 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 hoy día siendo galardonado en circunstancias de que hay tantos acá que están en esta sala, que han hecho tanto por la causa árabe y la del pueblo palestino. Señalar claramente que me siento también muy orgulloso de hablar por el arzobispo Sergio Abad, a quien me enorgullece y que hoy día es ciudadano chileno, al profesor Jorge Babul, que ha logrado finalmente introducir como presidente de la Academia de Ciencias el interés por la ciencia en Chile, al general Gustavo González, que nos enorgulleció a todos y cada uno de los chilenos en ejercicio de su cargo, como general de carabinero, al profesor Mario Amuy, que sus estudios fueron los que llevaron finalmente a un Nobel a poder obtener ese galardón, fundamentalmente por sus estudios respecto a la expansión del universo. Por supuesto, Alfredo Yard, un arquitecto y un maravilloso hombre de las intervenciones urbanas, que muchas de ellas se hacen habitualmente. Debo recordar que hace un par de meses todo un sector importante de Nueva York estaba con las intervenciones del arquitecto Alfredo Yard y poco y nada se conocían o se sabía en Chile. Daniel Jaue, hermano con el que partí trabajando durante largo tiempo, hoy día nos enorgullece como alcalde de una ciudad emblemática y es un prestigio para la colonia. Por supuesto, el profesor Alfredo Lassen, que también desde la Universidad de Chile ha sido parte importante. La profesora y amiga Nancy Lola, una mujer extraordinaria, que con sus libros y con su activismo por la causa palestina ha logrado que éste esté siempre presente en Chile. Karim Madaim, que ha sido capaz también de, como cónsul de la República Árabe Siria en nuestra región, ser un activista de la causa del pueblo árabe en la región. Nicole Neme, que nos enorgullece a todos por su profesionalismo. Y por supuesto, mi amigo, alcalde y hermano José Zabat, también un hombre extraordinario que ha llevado vía alemana donde pocas veces se ha podido instalar. Por ello, me siento muy orgulloso de recibir este regalardón, que lo acepto con mucha humildad y con el compromiso de seguir abogando por la integración de nuestros pueblos que constituyen nuestra identidad. Agradezco a FEARAR nuevamente a la Federación de Entidades Árabes, por supuesto también a la Universidad de Chile. Pero hoy, cuando se levanta la tercera intifada sobre Palestina y cuando la decepción respecto a los avances de los acuerdos de Orlo parecen llenarse o llenar el imaginario de los dirigentes árabes. Incluso el propio presidente Mahmoud Abbas ha anunciado la posibilidad del abandono del mismo. Cuando nuestra tierra se ha teñido de sangre, antes fue Gaza y hoy todos los territorios palestinos, pero también cuando el baño de sangre también está de alguna manera recorriendo a todos los países de Oriente Medio. Y donde tenemos la indiferencia de Occidente respecto del impacto que el Estado Islámico tiene respecto a nuestros pueblos. Y cuando tenemos la indiferencia respecto a los baños de sangre en Siria, en Irak y también en Egipto, es que tenemos que levantar nuestra voz con fuerza. Por este reconocimiento que hoy día recibimos, todo y cada uno nos interpela. Nos interpela seguir atentos, pero nos interpela seguir actuando. Y ciertamente para que la pérdida de asombro y la indiferencia finalmente no terminen olvidando la sangre palestina, la sangre árabe, la sangre de todos los pueblos árabes que todos los días se derrama en estos países. Muchas gracias. Queridos amigos todos, en esta vida de gente ocupada y tan acelerada, en contra de mi voluntad he traído algo escrito. Me pidieron que fuera breve y quizás por el desierto y por las mil y una noches. Nosotros estamos acostumbrados a hablar y hablar y hablar, entonces uno no sabe dónde pararnos. Yo personalmente no dejo de asombrarme y maravillarme por lo que hemos sido capaces de hacer desde los comienzos del tiempo. Es algo natural en nosotros el observar, hacernos preguntas y responderlas. Y todo lo que tenemos hoy es gracias a eso. Verdaderamente cada vez que me acuerdo de esto me emociono. Hemos llegado a la Luna, hemos llegado a Marte, la misión espacial Rosetta, por ejemplo, que comenzó hace más de 10 años, con la sonda Philae, después de una persecución de 10 años, llega al cometa 67P, mejor que un Transantiago al paradero. Digamos, casi uno podría predecir a la hora en que iba a llegar y llegó esa hora, después de 10 años de persecución. Hemos creado nuevas especies, hemos descifrado el genoma humano y ahora con el proyecto BRAIN, que es una alianza que hay entre Estados Unidos y los europeos, tenemos al cerebro tratándose de entenderse a sí mismo. Quizás qué cosas vamos a ver. Hemos logrado algo verdaderamente maravilloso, que es la edición de nuestro ADN. O sea, prácticamente podemos hacer cualquier cosa. Y el avance ha sido tan acelerado que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo respecto a qué cosas podemos hacer. Pero le digo un par de cosas que a mí al último tiempo me han impresionado. Para probar medicamentos para nuestras enfermedades, hemos tratado de que las ratitas se parezcan más a nosotros, de manera que los experimentos sean más válidos con respecto a esto. Y también hemos creado chanchitos que se parecen más a nosotros con la finalidad de hacer trasplantes de órganos, de manera que no presenten estos problemas inmunes. Y así la cosa sigue y sigue. Esto muestra que en lo técnico, en realidad parece que somos muy capaces. Somos capaces de hacer cualquier cosa. Pero donde fallamos nosotros es en las relaciones que tenemos con nosotros. Allí queda mucho por hacer. Y quiero hacer unas reflexiones al respecto. Uno podría pensar que si no existieran otras personas, la experiencia de un hombre aumentaría solo por contacto con las piedras, con las estrellas. Y así quizás podríamos ser una máquina. Pero esto tendría como consecuencia a alguien que no tiene conciencia. Y es quizás una fantasía. Desde pequeños nosotros nos damos cuenta que alrededor nuestro hay otras personas y no nos sentimos muy bien cuando estamos solos. Sin un conocimiento de las tradiciones del grupo, el hombre permanece indefenso como un animal inferior. Y quizás por una especie de sutileza genética, fracasaría en la adquisición de sus propios instintos. Sin un conocimiento de los secretos masculinos, por ejemplo, sus rituales, tabús, un niño nunca llegaría a ser hombre. Este es el truco. Uno no puede simplemente llegar a ser hombre. Debe saber cómo convertirse en hombre. Las primeras escuelas eran en realidad escuelas de iniciación. En el sentido técnico. Su función era transmitir conocimiento y hacer hombres. Pero no es suficiente limitar nuestra conciencia al presente. Al contrario, lo que hacen los animales impersonales es que no pueden retroceder hacia su pasado. Nosotros tenemos el hábito de desarrollar nuestras actividades de memoria. El hombre, para estar consciente de lo que es, debe llevar en su mente lo que fue. Y por lo tanto, también debe recordar lo que ya no ve. Y este es un paso crucial en la transición que hay desde un bebé a un niño. Alrededor de los seis meses, pierde la imitación propia de los animales y encuentra la fórmula de la memoria humana. Es la memoria la que nos brinda la posibilidad de ver hacia adelante. Nos aventuramos en el futuro con imágenes en las cuales nosotros fijamos nuestro pasado. Así, la conciencia completa mira en ambos sentidos y su mirada más importante, quizás, es hacia el futuro. El ser consciente es a la vez conocer e imaginar. La esencia del ser humano fluye de esta fuerza interior. Cuando nos imaginamos a la naturaleza fuera de nosotros, creamos el modo de conocimiento que llamamos ciencia. Pero cuando nosotros nos imaginamos a nosotros mismos en el futuro, creamos otro modo, el conocimiento de nosotros mismos. Estos constituyen las dos mitades inseparables de la identidad del hombre. A medida que nuestro conocimiento de la naturaleza humana aumente, comenzamos a elegir un sistema de valores en forma objetiva y nuestras mentes se pueden alinear con nuestros corazones. Así, el conjunto de trayectorias posibles se hará menor. Y esto tiene la gracia de hacer que nuestros descendientes sean capaces de ver mucho más lejos que nosotros. En eso estamos. Y es aquí donde nuestros antepasados adquieren la mayor importancia en nuestras vidas. Yo pertenezco a la primera generación de mi familia en la universidad. Mi padre no pudo terminar su enseñanza media, ya que debió ayudar a su padre a alimentar a sus ocho hermanos. De mi abuelo aprendí algo tremendamente importante. Jorge me decía, tú llevas el nombre, el nombre de la familia. Me trataba de decir con esto que en el fondo yo no era libre de hacer lo que se me ocurriera porque llevaba el nombre de toda mi familia. Y eso penetró muy profundo en mi ser y ha regido de alguna manera mi comportamiento en este mundo. De mi padre, el trabajo. Lo único que yo vi en él era trabajo y más trabajo. Trabajó hasta morir. Tanto trabajaban mi padre y mi abuelo que juntos casi me convencieron que los chilenos somos flojos. Quiero insistir en esto. Ninguna, ninguna reforma educacional será capaz de entregarnos estos valores. Lleva tu profesión y nombre con orgullo y humildad, le dijo su padre a uno de mis mejores amigos. ¿Y nosotros cómo lo estamos haciendo? Relato algo personal que me produjo algún agrado. Fui a ver la obra Suárez en el GAM, donde trabaja Patty Río de Neira. Y a la salida tuve la oportunidad, el privilegio de conversar con ella. Y le comenté un poco a mis aficionados, al teatro de amigos que tenía, que se dedicaban a eso. Conversamos unos 5 o 10 minutos. Al día siguiente, muy contenta mi hija Francisca, que es la productora de la obra Suárez, me dijo que impresionaste a Patty. ¿Por qué? Le dije yo, no sé, por tu modo de ser, por cómo estabas vestido, por las cosas que decías. Me dijo, ahora sé de dónde sales y cómo eres, me dijo. Bueno, la esperanza mía es que con nuestro actuar, de los que nos premian hoy día, podamos nosotros estar contentos cuando nuestros hijos digan, fuimos capaces de ver más allá por la labor de nuestros padres. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señora decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, señor presidente de FEA Arab Chile, señoras y señores homenajeados, excelentísimos señores embajadores de países árabes acreditados en Chile, autoridades universitarias, políticas, civiles, religiosas, militares, presidentes y directivos de instituciones y organismos árabes, académicos, funcionarios, alumnos invitados, queridos todos. La Casa de Bello nos alberga nuevamente, abriendo sus anchas puertas a través de la Facultad de Filosofía y Humanidades, facultad fundadora de la universidad que nos cobija bajo su manto protector de sabiduría, de espacio académico, dialogante, pluralista, participativo de excelencia, que siempre ha caracterizado la misión pública y de alcance nacional de la Universidad de Chile, alma mater de la República, nuestra universidad, digo nuestra en el más amplio de los significados, en el de nosotros, los chilenos todos. La Universidad de Chile, con sus 173 años de historia, ha sido fiel testigo de los más de 150 años de inmigración árabe. Hoy, en este aquí, en el ahora, en esta solemne histórica sala, tan lejos de aquel momento que nos vio nacer como colectividad, queremos hacer presente que el pasado, rindiendo un merecido homenaje a los hijos de aquellos pioneros y pioneras, que desafiando al destino, cruzaron mares y cordilleras, se afincaron en este Chile tan nuestro como aquella tierra que nos dio origen, en palabras de Mahmoud Darwish, en presencia de la ausencia. Nisar Kapvani nos habla del reencuentro de los árabes con profundas raíces andaluzas en América Latina a través de España. Por las calles de Córdoba, a menudo, me he metido la mano en el bolsillo para sacar la llave de mi casa en Damasco. Las saldabas de cobre de las puertas, las macetas de dahlias y de lilas, las albercas del centro, como la azul pupila de la casa, los jambines que trepan por la alcoba y nos caen por encima de los hombros la fuente que es la niña mimada de la casa y canta sin descanso. Y arriba, las alcobas, oh, qué gratos refugios de frescor todo, todo el mundo dichoso y perfumado que rodeó mi infancia de Damasco, me lo he encontrado aquí. No fue un camino fácil para los fundadores de nuestra colectividad, estuvo lleno de nostalgias, desarraigos y esfuerzo hasta acrisolar una nueva identidad. Añoro el pan de mi madre, el café de mi madre, las caricias de mi madre. Si algún día regreso, tórname en adorno de tus pestañas. Cubre mis huesos con hierba purificada como el agua bendita de tus tobillos y átame con un mechón de tu cabello o con un hilo del borde de tu vestido. Tal vez me convierta en un dios. Sí, en un dios. ¿Volver a dónde? Te preguntan mientras cuelgas los cuadros en las paredes de tu nueva dirección. ¿Ir a dónde? Lo que tienes por delante es provisional y lo que quedó está herido, expoliado, colonizado. Amigos todos, no puedo dejar de expresar el dolor por el sufrimiento de hombres, mujeres y niños, sirios, palestinos, iraquíes, por los trágicos y fatídicos acontecimientos que allí suceden, por la destrucción de sus hogares, de sus vidas, de su patrimonio cultural. Abraham Atala Sakur, memorable miembro fundador de la colectividad chileno-árabe, tituló un histórico ensayo sobre los primeros inmigrantes. De todos los valles, una estirpe, menculli, guadi, asa, relatando la epopeya de esos gigantes que hicieron de Chile su nueva patria. Queridos, vuestros nombres acuñan el aroma de esas, hoy, desgarradas y sufridas tierras, apelando a lugares, espacios y tiempos memorables en la historia de la humanidad, donde nacieron todos los dioses y todas las lenguas. Todas las ciudades tienen un aroma. Belén huele a incienso y ámbar, Betjala a olivos y tomillo, Betzajur a pasto fresco y finas hierbas, Homs a jazmines y azucenas, Antioquía a almizcle y ámbar, al fujéis a miel y cúrcuma, Bayrut a mar, sol y tabaco, Sahle a la frescura del río Barudaini a vino. A mí Maluf nos dice en su ensayo Identidades Asesinas, en todos nosotros coinciden pertenencias múltiples que a veces se oponen entre sí y nos obligan a elegir con el consiguiente desgarro. Su vocación es ser enlaces, puentes, mediadores entre las diversas comunidades y las diversas culturas. Con la frase Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo, aparecida en Meditaciones del Quijote, Ortega y Gasset, insiste en lo que está en torno al hombre, todo lo que lo rodea, no sólo lo inmediato, sino lo remoto, no sólo lo físico, sino lo histórico, lo espiritual. Queridos míos, todos ustedes son una historia, un presente, una memoria y un futuro, un crisol identitario chileno-árabe acuñado a Yen de los Andes. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos